La vida vuelve a enfocar Uyela, manela Si mal no hay por vencer Ven y escucha con fe Él vive en ti Él vive en mí Está observando Lo que ves ahí Está en el agua En la verdad En tu reflejo Él vive en ti 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 Él vive en ti